¡Hola, Camila! ¡Ya me ven! ¡Eh! ¡Lo prometido es deuda! ¡Aquí estoy de puntual! Están conociendo un nuevo rincón de mi casa que no he sacado. Bueno, de mi departamento. ¿Cómo están? ¡Ay, qué aplicados! Ya 200 conectados y no ha pasado ni un minuto. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Hoy, ay, perdón. Hoy sí he tenido un día... Aunque estemos en casita, tener niños de 5 y 4 años es... ¡Exhaustivo! Estaba buscando la palabra exacta. Esa es la palabra. Los amo, los adoro, los he disfrutado evidentemente más que nunca. Ya soy hasta la teacher y así de inglés, de español, de educación física, de lo que me pongan. Pero bueno, estoy, la verdad, un poco exhausta. Ahora me vine al despacho. Aquí. Parece muy rimbombante. La realidad es que mi toma es cerradita porque tengo... No todo desordenado, pero tengo un montón de papeles, un montón de documentos que estaba ordenando y no he terminado. Así que... Lo que sí podría hacer es bajar un poco la toma. El día de hoy vamos a tener una entrevista en vivo con Andrés Roemer. Seguro muchos lo conocen. Yo lo conocí estando en TV Azteca. Él tenía un noticiero. Y bueno, la verdad que lo que diga yo de él es poco porque... ¡Ay, ya está aquí Andrés! A ver, déjenme. Déjenme cacharlo. ¡Ah, se me va, se me va! Roemer, ocultar, fijar, transmitir con Andrés Roemer. ¡A ver, ya está aquí! A ver... Andrés, me tienes que aceptar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues aquí con el honor de estar contigo. Ah, igualmente. Para mí es un placer. Les estaba empezando a contar un poco de la historia. Que te conocí, bueno, yo trabajando con novelas de TV Azteca. Bueno, no, ya había terminado la parte de novelas. Y no sé, algo viste en mí. Que tengo una parte de NERD que siempre he tenido. Siempre me ha gustado. Me gusta leer. Me gusta... Andrés Roemer tiene dos doctorados. Bueno, es un experto en políticas públicas. Se graduó de dos carreras al mismo tiempo. En la UNAM, en el ITAM. En fin. Y la verdad es que a veces pensamos que la gente que estudia mucho. O que le gusta aprender. No sé, es retraída. Sin embargo, Andrés es todo lo contrario. Es emprendedor, es alegre, es a veces irreverente. Perdón, lo tengo que decir como es. Y así es como la gente conecta, ¿no? Por algo nos conocimos. Tú, en el mundo intelectual, asesor de muchísima gente muy importante. Muchísima gente que inclusive toma decisiones en nuestro país. Y el día de hoy me da mucho gusto que me brindes, pues no sé si esto va a ser de 15 minutos, de una hora. Pero que me brindes un espacio para que mis seguidores, la gente que se conecte el día de hoy con nosotros, pues aprendamos un poquito más de lo que está pasando en el mundo. Es una situación que evidentemente no hemos vivido. Leí que cada 100 años hay una pandemia, pero nadie la vio venir. Pensamos que éramos superhéroes y que a nosotros no nos iba a tocar. Hay que aprender de la historia. Y bueno, Andrés, bienvenido. Gracias por estar aquí conmigo conectadísimo. Bueno, primero, mil gracias a ti y a toda la gente que te sigue. Yo soy un fan tuyo desde siempre. Y más que el preocuparnos a ti y a mí, educarnos o tomar más grados académicos, nos ha gustado y lo vivimos en las olas ideas, pues preguntarnos cosas. Tener una mente curiosa, inquisitiva, pensante, crítica, preguntona, rebelde. Y eso fue lo que vi y lo que vio la producción de Las Olas Ideas en Azteca de ti. Además de que tenías esa y tienes esa chispa, pues un interés por realmente sacarle a todos los ponentes a los que fuimos a entrevistar en Nueva York, en Boston, en muchas partes del mundo, para realmente pues darnos cuenta qué es lo que está pasando. Nunca se me va a olvidar en particular esa hermosa entrevista que le hiciste a Eduard Ponset, que desafortunadamente falleció en el Hotel Charles Hotel. No sé si te acuerdas que estuvo espectacular. Estuvo espectacular, pero no sabía que había fallecido. Sí, caray, este año. Pero bueno, esa es una de mil que hicimos y siempre es un gusto estar contigo y con toda la gente que te sigue. Y tú cada día te reinventas y estás en nuevos proyectos y admirando. Hoy tenemos la oportunidad de nosotros crear nuestros nuevos proyectos, de nosotros transmitirlos desde nuestros canales, desde nuestras redes. Y ese es el punto un poco un día de hoy. Digo, lo digo como referencia porque la admiro muchísimo. Hoy voy a jugar un poquito a hacer la de la micha de mis seguidores. Pero la verdad es que estamos para ayudarnos. Estamos viviendo un momento jamás pensado, jamás visto, jamás planeado. Al contrario, totalmente inesperado. No sabemos ni siquiera qué va a pasar mañana, si el encierro va a durar un mes más, si México debe tener un encierro. Esa es como una de las grandes preguntas que yo me hago porque, claro, vemos este tema del coronavirus, de una pandemia, es algo que no he contado y debería de usarlo hasta para hacer un video de YouTube para niños. Pero mis hijos me preguntan, ¿qué es el coronavirus? Yo les digo, no, 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 es que no es el coronavirus, es el coconavirus. Es un monstruo invisible que anda por las calles y que te puede comer y que pueda hacer que no te vuelva a ver en mi vida. Entonces, esa es la historia del coco que yo le cuento a mis hijos. Para ellos no existe el coco, es el coconavirus. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué significa este encierro nos protege? Creo que son demasiadas preguntas en una sola, pero a ver, vamos paso por paso. ¿En qué etapa estamos en el video real? Bueno, y algunas cosas que podré estar de acuerdo y en otras tú también y la gente que nos escucha, porque lo que más hay es incertidumbre. No hay nadie que realmente ahorita con la información existente te puede decir qué va a pasar y cuándo se va a terminar esto. Pero si hay algunos datos, si hay alguna información, y hay temas fundamentales, como lo que tú platicas con tu hijo, de yo no sé si meter el temor es lo más útil que se pueda hacer y el miedo. Sin embargo, tiene alguna razón en nuestro cerebro, el atávico, ancestral, tú y yo y todos los que nos escuchan, somos sobrevivientes de muchas pandemias. Si no hubiera nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, haber sobrevivido a estas cosas, nos tenemos tú y yo platicando. Traemos en nuestros genes un miedo ancestral, atávico, a morirnos, a morirnos por un piquete de una víbora, a morirnos por caernos de un precipicio. Esto lo tenemos en la parte más profunda de nuestro corazón. Por eso cuando la gente, tú le puedes decir el virus es un monstruo, es invisible, aun cuando parece que no hay conocimiento innato, los genes obviamente, valga la redundancia, traen determinadas características que nos hacen proclive a tener determinados cuidados, determinados miedos que nos permiten sobrevivir y reproducirnos. Ya hablaremos del caso particular de la narrativa que le platicaremos a nuestros hijos o a la demás gente al respecto. Lo que sí te puedo compartir que de entrada hay una enorme empatea con lo que dijiste. Así como el ser humano contemporáneo es antes y después del nacimiento de Cristo o, con base en lo que tú mencionas, una persona es antes y después de ser madre, de ser padre. Nos cambia todo el paradigma. Estoy completamente seguro que, sobre todo para la gente que nació de 1945 para acá, después de la Segunda Guerra Mundial, no va a haber nada más paradigmático de un antes y un después que esta época que estamos viviendo. Donde podemos jugar e imaginarnos que la tierra deja de rotar y se detiene el tiempo. Donde no hay un FOMO, no hay un Fear of Missing Out, no es que me perdí algo, sino es realmente detener el tiempo, darle una tregua y para la gente que tiene la posibilidad de irse al balcón y ver ahora sí el concierto musical tuyo desde arriba y ver qué está pasando, pues qué afortunados es un momento donde es un lujo. Muchos desafortunadamente no tienen esa posibilidad. O sea, viven al día, están en una circunstancia muy precaria y esto es absolutamente no solo un momento de reflexión, sino un momento impulsivo de cómo sobrevivo. Hay muchos mundos, como tú lo dices, y bueno, podremos hablar de ellos. Platicando en particular de esta pandemia, ahora hay mucho que hablar de ella. El gran debate es stay home or get out. ¿Me quedo en mi casa y me gusta más la palabra en mi hogar o salgo? ¿Quiénes son los más vulnerables? Porque tiene que ver con esa pregunta. Las palabras son muy profundas. No estoy diciendo me quedo en mi casa, me quedo en mi hogar. Lockdown, lo que te dicen en inglés lockdown es, estás prisionero. Te encierras. Es arresto domiciliario. Si tú piensas en arresto domiciliario, pues por supuesto es muy distinto que sin tu inconsciente colectivo, estás en tu hogar. Es muy distinto de salgo libre o salgo y me puedo enfermar. Hablar del código cultural y las palabras que están atrás de esta epidemia son bien profundas porque unas de ellas tienen que ver con miedo. Y el miedo es la esperanza del dolor. Vamos ahora a hablar un poco ya de la enfermedad en sí. Este es un virus que, como tú sabes, y muchos de ustedes saben, tiene ciertas características. Primero, discrimina. Aunque la gente dice que no discrimina, sí, sí discrimina. Ataca distinto a diferentes personas. No es lo mismo ser vulnerable en términos de tener más de 65 años que ser un niño. Ni tener obesidad o diabetes. Obesidad, diabetes. O problemas bronquiales crónicos. O hipertensión. Sobre todo en México la obesidad es un problema muy serio que está correlacionado fuertemente con la diabetes. Es decir, tú eres mucho más vulnerable si tienes 65 años, padeces de diabetes, eres obeso y sufres de hipertensión. Ahora, ¿por qué es importante decir esto? Porque cuando nosotros hablamos de un problema de esta magnitud, tenemos que entender realmente y pensar, bueno, ¿qué queremos resolver? ¿Qué nos preocupa? Y aquí, al final de cuentas, lo que queremos es hagamos cosas que maximicen la felicidad, que maximicen el bienestar social. Creo que todos están muy melancólicos en este momento. Y eso de hablar de maximizar la felicidad es que es un tiempo también de introspección. O sea, no es un arresto domiciliario, pero la vida nos está mandando a encerrarnos en nuestras casas y en nuestros hogares. ¿Qué tenemos que aprender? Esa es otra pregunta porque no te he dejado... Y cómo manejar la libertad y cómo manejar el tiempo y cómo manejar la ansiedad. Es decir, estamos en una parte atávica donde el miedo a la muerte y nuestra necesidad de supervivencia es lo que más nos afecta. Entonces, imagínate, y ahorita regresamos a lo que estaba diciendo, pero imagínate que yo te dijera, oye, te invito a sacarte la lotería, pero la probabilidad es una entre 18 millones. Sacarte el melate es una entre 18 millones. ¿Cuánto te cuesta? Un dólar. ¿Qué probabilidades hay de que me la gane? Una entre 18 millones. ¿Cuánto te cuesta el boletito? Un dólar, vamos a suponer. Si haces cuenta, realmente la esperanza matemática es negativa. No es lógico comprar el boleto, pero te da felicidad entrarle y imaginarte que te lo ganas. Y dices, aunque sí que voy a perder el casino, me gusta jugar. Pero si ahora cambio el escenario y te digo, oye, espérate, te invito a un juego. Salgamos a la calle, pero la lotería de que tú, siendo tan joven, tan guapa, tan sana, mariana, deportista, etc., es de uno entre 18 millones. Pero si te da uno entre 18 millones, no que te dé coronavirus, que te dé coronavirus es muy alto, pero que te dé gravemente, que tú siendo joven y como seas, te puedas enfermar y tengamos que llegar al hospital y estés en peligro de muerte, te diga, es uno en 18 millones, aunque realmente es mínima la probabilidad, no compras ese boleto de lotería. Nos da pánico. No tenemos una mente para entender la disonancia cognitiva de las pocas probabilidades. Si yo te digo, hay más probabilidades de tener un accidente en coche. Ojo, no es un buen ejemplo para la gente que dice esto por varias razones. La primera es que cuando tú andas en coche no contagias a los demás. Entonces aumentan las probabilidades de que alguien se enferme. ¿Sí me explico? Dos, tampoco es muy buen ejemplo porque apenas llevamos dos meses y no sé cuánta gente se puede morir por esto. Y tres, cuando tú de alguna manera tienes un accidente hoy por hoy o tienes una tecla al corazón, no es todos al mismo tiempo y no saturamos los hospitales. Tú regresamos a lo que te crees. La primera pregunta que tú debes de hacerte cuando te enfrentas a un problema de política pública, de bienestar, es ¿qué busco? Y entonces aquí buscamos bienestar social. Pero ¿cuáles son las dos variables importantes? Una es que queremos prevenir el máximo número de muertes. Pero por el otro lado, queremos que la economía no se nos destruya. porque si no van a ser muertes futuras. Eso es lo que quería preguntar. Y no, no voy a entrar en polémica porque nuestro gobierno ha hecho cosas como extrañas, ¿no? Nuestro presidente también ha dicho cosas extrañas, pero de repente al escuchar al presidente y decir, vayan a la funda Doña Chonita o a la tortillería, es porque es gente que vive al día. Ayer tuve que salir, de hecho mañana voy a sacar un video en mi canal de YouTube de unas despensas que fui a regalar. Pero había cosas que no me podía mandar a domicilio, salí, mi tapabocas, no había salido un mes y medio, muy cuidada. Pero llegué a la esquina donde siempre hay 40 minutos de tráfico y habían tres coches. ¿De qué lleva la gente? Que no roba, te vende chicles en el semáforo. ¿De qué llevan viviendo un mes y medio? Se están muriendo de hambre. Eso es México, vivimos al día. Entonces, ¿qué haces? Y no se han enfermado. By the way, ahí estaban, ¿no? En la esquina sano se salves. ¿Qué haces? ¿Tú viste una película que se llamó Sophie's Choice que se llama La edición de Sophie? No, no. No, es que es una película muy interesante donde una mamá tiene que elegir. Sophie's Choice, la voy a apuntar. Recomendación mis capullitos, Sophie's Choice. La edición de Sofía. Una mamá tiene que elegir entre dos hijos y uno de ellos se va a morir. Bueno, no les quiero echar a perder la película. Vale mucho más la pena verla por otras razones. Este es un segmento de la película. Pero me refiero, si hay una edición aquí muy difícil, porque si tú sigues cerrando la economía como la estamos cerrando, pues no vas a poder ponerle recursos a gente que el día de mañana pues necesita curársela a la diabetes y se va a morir por ello o que le da un ataque al corazón y no hay recursos de salud o simplemente pues para para curar problemas de drogas, de alcoholismo. Son muertes futuras porque si hoy dejas de tener recursos para el día de mañana, a mucha gente el día de mañana la pones entre la vida y la muerte. y como tú dices Mariana, no es el día de mañana, hoy hay mucha gente que vive al día y que si no tiene que comer o está entre el dilema de asalto, mato, robo o ¿qué voy a hacer porque hoy ya no tengo para comer y no puedo seguir un día así? El tiempo aquí juega variables fundamentales. Entonces, por un lado tenemos un problema, ahorita vamos a hablar del otro. Por un lado tenemos un problema muy serio que se llama la economía que tiene que ver con supervivencia. Yo te pregunto a ti y le pregunto a la gente que nos escucha porque me gustan los juegos como a ti de las preguntas. ¿Qué sería peor en algunos meses? Tener la escena, la fotografía en el hospital La Raza donde hayan muchos cuerpos tirados porque no tienen dónde guardarlos y a lo mejor una foto de... Como en Ecuador que los están dejando afuera de la calle. O el hospital La Raza gente muerta, etcétera. esa escena porque las imágenes son lo que valen. O escenas donde la gente está rompiendo las tiendas, está robando y está matando por comer. ¿Qué sería más violento para la mente? Va a depender de la gente. Yo creo que a lo mejor puede ser una o la otra. Pero volvemos un poco al tema de las probabilidades y de a dónde nos lleva esta pandemia. ¿Cuánta gente se va a infectar? Si yo supiera por decir un número que el... No quiero decir tonterías pero que el 10% es que vamos al gravemente. El 2%, el 3%. Probablemente el 80% de la población se va a enfermar pero un 10% gravemente y el 2% va a morir. Yo creo que es muy razonable. Pero vamos a regresar a la situación económica y ahorita vamos a la de la salud. Las dos fotografías son horribles. Pero la situación económica es muy seria en términos de que... En términos de que esto puede generar una crisis, un desempleo, un hambre jamás vista y que recuperarnos va a ser muy complicado. Dos, vamos al otro al otro extremo. El extremo donde no nos cuidamos y muchísima gente sale a la calle y los hospitales se saturan y entonces existe la terrible fotografía donde tengas que elegir. Le pongo el ventilador a mi papá o a mi mamá, a mi abuelo o a mi abuela. Claro, porque no hay lugar y porque todos se enfermaron al mismo tiempo. Exacto. Entonces, este gran debate se está llevando en todo el mundo. No es privativo de México. Sin embargo, hay ahora que empezar a pensar en otros temas. ¿Cómo se resuelve este problema? Voy a poner otra cosa en el escenario muy importante. Este, este tema de un virus se resuelve de dos maneras. O te vacunan. Que no existe vacuna todavía. Y que puede tardar 18 meses, un año, dos años. O, suponemos, y las cuales son enormes, que te puedes volver inmune una vez que te contagias. Pero, ¿cómo sabes que te contagias? También tendría que existir una prueba. Correcto. Porque hay gente en la que, muy sana, a la que, pues, casi no le dan síntomas, y tal vez dos días tiene dolor de cabeza, y ya pasó. Pero contagió a quien más. Lo que tú estás poniendo, imagínate que es un tablero de un juego que se llama Mariana, síganme a las ocho de la noche. Y en este tablero están diciendo, vamos a jugar un juego. Vamos a jugar a dónde ponemos nuestros recursos, dónde ponemos nuestros tiempos. Pero el supuesto son los que estás diciendo. Es un virus muy contagioso, es un virus que probablemente de diez, ocho se enferman, pero de esos ocho, a lo mejor uno o dos se enferma gravemente, y probablemente uno o menos de uno, es decir, dos de cada tres se pueden morir de esas probabilidades, ya cuando son las muy bajas. Dos, que se contagia, pero que mucha gente no sabe que lo tiene. La gente que se enferma de ébola, pues inmediatamente sabe que la tiene, entonces inmediatamente la separas y ya es menos contagioso o porque se mueren muy rápido o porque ya sabemos quién lo tiene. Pero aquí no sabemos, como tú hablabas del principio, es un fantasma este coco. Entonces, ¿qué hacemos? Pero también sabemos en las reglas del juego que no afecta a todos por igual que a la gente que tiene estos problemas inmunológicos, estos compromisos de salud, estas vulnerabilidades de edad, las van a afectar muy distinto, que va a afectar muy distinto a la persona que vive en la Ciudad de México y en la Metropolitana a lugares en zonas rurales donde no hay puntos de contagio. Cuando tú tienes, y ahorita ya empezamos a armar el juego, cuando tú tienes un virus que discrimina, debes de empezar a hacer cirugía, no debes de disparar con un rifle a todos igual porque tienes dos problemas, la economía y la salud. Claro. Entonces tienes que empezar a usar bisturí, tienes que empezar a usar pistola. No es lo mismo decir todo el mundo, todo el mundo a sus casas que decir, a ver, primero, toda la gente con estos problemas de salud, toda la gente con este problema de edad, gente diabética, gente con obesidad, toda esta gente que pueda a lo mejor o se sepa y se pueda hacer un examen a sus casas, a sus casas siempre y cuando no contagien a personas mayores, a sus casas con los cuidados respectivos. Estamos ya empezando a decir, no vamos a parar en la economía de todo el mundo, vamos a pararla de los que no son fáciles de que si se contagien se pongan en un caso de vida o muerte. Pero en eso viene un tema que es el juego del juego. El juego del juego es, yo tengo a 500 personas, tengo 500 personas en un concierto de Mariano. Pero voy a empezar en un juego. No me hables de mi gira, ya se retrasó. No, imagínate, imagínate el juego. Vas a hablar de cuatro tipos de personas, cuatro fichas. Unos son los que se exponen, otros son los que se infectan, otros son los que se recuperan, otros son los que se van a morir. ¿Qué quiero decir con esto? La única manera de empezar a resolver el problema es o con una vacuna que no existe o con que gente empiece a volverse inmune. Que te enfermes y no te pase nada y puedas entrar a la sociedad. Como un pasaporte biológico. Tú hablabas de un doble no círculo humano. Cuéntame eso porque creo que es una de esas brillantes ideas que circulan en tu cabeza frecuentemente. Bueno, esta es una nueva evidentemente. Pero primero lo que tenemos que decir es para la gente que lo entienda, si hay 500 personas que se puedan contagiar y de esas 100 se pueden morir, hay que sacarlas del estadio inmediatamente, del concierto. Pero esas otras 400 hay que entender que si se contagian y se recuperan, cuando vengan las otras 100 ya no las vamos a poder contagiar porque ya nos volvimos inmunes. Eso se llama herd immunity o inmunidad colectiva. Es muy importante lo que estamos diciendo. Si tarde o temprano nos vamos a contagiar, es un virus que te contagia muchísimo. Es un virus que no contagia igual a toda la gente. Es un virus que si nos contagia a todos de manera muy grave, saturamos los hospitales y se va a morir mucha gente no de esto. Si alguien necesita ir al hospital por otra enfermedad, no hay camas, no hay lugar, no hay espacio. Entonces debemos de sacar a la gente que es de alto riesgo. Dos, después ya de eso hay que tener cuidado de sacar a la gente que pueda contagiar a los de alto riesgo. Si regresan a su casa y hay gente de alto riesgo, hay que separarnos con mucha inteligencia y cuidado. Tres, hay gente que no podemos separar porque tiene que comer al día y hay que ver cómo la apoyamos. Tiene que trabajar diario. Pero cuatro, hay muchísima gente, muchísima gente que se va a enfermar, que no lo va a saber que se enfermó y que se va a curar. Obviamente pronto tenemos que hacernos cuerpos, exámenes de anticuerpos para ver y decir yo ya tengo el pasaporte biológico del que habla Mariana. Yo ya puedo regresar, no solo eso, puedo donar sangre porque mi plasma mi plasma de mi sangre puede ayudar a otros a curarse y hacerse. Es inmune. Entonces, mientras más gente se vacune de forma de que ya se curó y esté curada, salvamos la economía y no contagiamos a la gente más vulnerable. Ahorita estamos tratando todos como si todos los que nos contagiáramos nos vamos a morir. No, no generamos esos miedos. No está pasando eso. Las probabilidades son muy bajas. Sin embargo, una muerte es una muerte. Y bien decía Stalin, una muerte es una tragedia, 200.000 es una estadística. Cuando se muere alguien que es cercano a ti, no lo toleras. Pero hay que poner las cosas en contexto. Mucha gente que se está muriendo, se está muriendo por esas enfermedades que tú mencionaste anteriormente, que probablemente se hubieran muerto al mismo tiempo con o sin esa enfermedad o se hubieran podido morir unos meses después. Y no subestimo lo que es un año más de vida, un mes de vida. Es súper importante. Pero la cosa es poner este problema en contexto. ¿Qué pasa si todos nos metemos ahorita a nuestras casas? Todos. Bueno, ahorita vamos a suponer que nos metemos a nuestra casa. Pues van a salir los infectados, los van a poder atender y van a ver las menos muertes posibles. Si ahorita todos nos metemos a nuestras casas, yo te pregunto, ¿qué pasa si en dos semanas todos salimos de nuestras casas? Híjole, va a haber un pico en un mes. Terrible. Y se van a saturar. Si una persona de Corea contaminó a mil, si un chino se va a Italia, el italiano se va a Francia, el de Bel, se va a México, no puedes controlar, no lo puedes detener. Es una, la única manera que lo puedes detener en este sentido es cuando tu R, tu grado de contagio, yo el mío, es menor a uno. Que no puedo contagiar a más de una persona porque en el momento que la contagio ahí se muere el virus porque esa persona ya está inmune. Entonces, ¿qué pasa? Encerrémonos todos. Está bien, órale. ¿Por? No, porque le vas a dar tiempo al sistema. Nuestro gobierno ya dijo, de aquí al 30 de mayo, ya se extendió. De aquí al 30 de mayo vamos a encerrarnos por, ah, tiene una gran lógica, porque le das tiempo al sistema de salud de contratar hospitales, camas, ventiladores, hacer estrategia, etcétera, y que no salga toda la gente ahorita, hoy, y se nos enferme y no estemos preparados. Ok. ¿Lo que hacemos el 30 de mayo? ¡Salgamos! Cuidado. Cuidado. Si salimos todos, vamos a volver a saturar los hospitales. Sí, para verlo. Tenemos que encontrar una manera de entender quiénes deben de salir y por qué razones. ¿Y quiénes pueden hacer home office para bajar de esa casa? Desde el primer día mucha gente te dice, mucha gente te dice. Esta fue la propuesta original en Inglaterra, ¿eh? Y la siguen en Suecia. Señores, la gente muy enferma y vulnerable a sus casas, pero jóvenes salgan a las calles, coman. No sé si es en Singapur o en Hong Kong también, de 65 para arriba en sus casas, todos los jóvenes salen y todos con tapabocas, porque al principio se les hacía que el tapabocas... Estamos encerrados mucho tiempo. En Suecia, en Suecia es... Aquí no existe lo que está pasando en México. Por supuesto, hay que tener cuidado, hay que lavarse las manos, hay que tomar distancia, la gente compro... Pero lo que te voy a decir es muy fuerte, pero para que la gente, tú y yo, nos entendamos. Dimensione. Lo que quieres es contagiar. Niños, contagiense en las escuelas. Jóvenes, contagiense. Porque las probabilidades de que se enfermen gravemente son muy bajas y si tenemos al 66% de la gente que se contagió ya y ni se dio cuenta, ya es inmune. Entonces, después ya pueden salir los demás. Claro. Lo raro aquí, lo contraintuitivo es ojalá en mi casa todos se contagiaran, no los sintiéramos y fuéramos inmunes. Eso es lo que queremos. Oye, ¿se contagiaran en tu casa? Sí, y no le pasó nada. El mejor escenario. ¿Por qué? Porque está vacunado. Está vacunada. Pensar así es muy complicado. Ay, oye, pero ¿qué tal si yo me enfermo y pensé que no me pasaba nada y soy el uno del un 18 millones en la lotería? Lo entiendo. Pero al final de cuentas, lo que queremos es que no nos contagiemos todos al mismo tiempo, que los que se contagien y que salgan a las calles sus probabilidades de que sean graves sean casi cero. Exacto. Ese es el tema, que sean graves y que tengan que ir a un hospital y que no se sature el hospital. Y tres, que no salgamos todos al mismo tiempo al principio. Este es ahorita el debate en el mundo. Hay un alemán, hay un cuate que se llama David Katz, hay un cuate que se llama Levine. Te puedo dar varios nombres que te dicen esta es la solución. En Inglaterra lo estaban haciendo hasta que de repente, de hecho, un speaker de las suelas ideas, Neil Ferguson, a través de Imperial College, dijo, no, estamos corriendo un modelo. Se van a saturar los hospitales, esto va a ser una tragedia, encerrarnos. Y existe el debate. Suecia hoy es un buen experimento porque no tenemos información. Suecia está diciendo salgan a las calles. Claro, no lo está. Suecia no es México. La mayoría de la gente que vive en Suecia vive solo en su casa, no es como familias muéganos. Se regresan a su casa dos, los otros países, Dinamarca, Noruega, ¿sí? Y se están, Finlandia, muy parecida a las culturas. Se están diciendo, aquí no sale nadie de la casa. Tenemos un ejemplo de control. Estamos viendo el partido. El tema es que van en el primer tiempo. Es muy soon to tell. Mucha gente apuesta que a Suecia le veer mal. Muchos que le veer bien. Hoy por hoy, Suecia tiene más muertos que los otros tres países. No muchos más, pero tiene más muertos. Es decir, esa es una parte muy grave, pero es el primer tiempo. Además, cuando termine todo, van a ser el mismo número de muertos porque el que te tengan en tu casa encerrado, lo que hace es que todos nos vamos a contagiar y los que sí van a morir, sí van a morir, pero en lugar de morirse en junio porque estuvieran encerrados, va a ser en diciembre. No sabemos. Pero se van a morir de hambre, de violencia, de suicidio. De la misma, del mismo contagio. Tarde o temprano la mayoría de gente se va a contagiar si es que no hay suficiente gente con el sistema inmunológico protegido. Suecia está jugando a infectémonos, compañeros. Infectémonos para que cuando salga la gente mayor ya no la contagiemos. Mientras que los otros dicen no, 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 no. Aquí nos quedamos. Hoy por hoy, en el primer tiempo, hay, no dije, enormemente menos muertes, pero sí hay significativamente un 20, 30% menos de muertes en estos países, pero es too soon to tell. Ahora, la economía, por supuesto Suecia no está padeciendo la tragedia económica de los otros países. En Suecia se pueden ir a encerrar en sus casas. En México, en México no. Pero económicamente todo nos va a hacer un golpe. México va a tener un golpe y Suecia también y muchos países. Yo te pregunto, Mariana, ¿tienes familia mayor? Sí. Mi mamá. Sí. Con obesidad, con diabetes, con problemas de broncos crónicos. Con 50 años. ¿Mandé? Tu mami a tener como 50 años por como te conozco y te veo. Ya un poquito más, ya varios más. Pero mi madre tiene 80 años. Yo ahorita estaba yendo primero a Nueva York porque como sabes, estoy ahorita de investigador en Colombia y estoy haciendo ahorita el ejercicio del que vamos a platicar del debole no circula. Tuve encerrado cuatro semanas sin salir en Nueva York de tu casa y ya ahora lo mismo aquí en México. La pregunta es el tiempo. ¿Cuánto tiempo mi mamá me va a decir, a ver hijo, ya llevo dos meses encerrada, ya llevo seis meses sin ver a mis nietos? Bueno, no son mis hijos. Soy alta. Voy a salir, me va a valer gorro. Son ocho años. Hay un tiempo marginal que dice, ¿sabes qué? Prefiero morirme a seguir encerrada y no ver a mi familia. ¿Cuánto tiempo aguanta más CEMEX de no vender un costal más de cemento para no quebrar? ¿Tú conoces la tienda Neiman Marcus? Sí, claro. Esta semana va a quebrar. Hay empresas mexicanas y internacionales. ¿Cuánto aguanta más un restaurante de no vender una comida? ¿Cuánto aguanta más una persona de decir, hoy no saco un cuchillo y asalto a alguien? El tiempo es tan importante que cuando la gente te dice, aguantemos un mes más y cuando Alejandro y el gobernador Cuomo te dice, no se le puede poner preso a la vida humana, el problema es que estás en dilemas dramáticos donde sí estás ponderando vidas contra vidas. Y hablar de esto es horrible, pero es una realidad. ¿Cómo caminas? Mi mamá comió un montón de pan y yo fumaba. Me decía, deja de fumar. Le decía, deja de comer carbohidratos. Es así también igual de grave la obesidad, etcétera, ¿no? Le decía, yo me quiero morir feliz. Pues yo también que cada quien se muera como decida. Digo, no es la solución pero va a haber un momento donde hay gente que no va a poder estar más encerrada ni va a aguantar lo económico y va a tener que salir. Estás haciendo cosas bien profundas. No es lo mismo cuando alguien a mí me dice, ah, de tabaquismo se ha muerto tanta gente. Esto no es nada. Güey, espérate. Aquí nos acaba de decir Mariana que ella está feliz fumando. Ella lo eligió. Aquí, yo le exijo la política pública, yo no quiero estar con... Me explico. Tú tuviste una utilidad y una felicidad tu mamá de comer pan y es su responsabilidad de jugársela. Ahorita salir yo y contagiar a otro. Salir yo y que me enferme no porque es algo que a mí me genera placer aunque sepa que me estoy autodestruyendo. Las implicaciones filosóficas de lo que tú dices de qué te lleva a vivir y a morir son bien profundas. Aquí sí te esperas que tus gobiernos respondan por ti. No te pueden decir, ah, pero pues por fumar hay más muerte, espérate. Las causas y las implicaciones son distintas. Entonces tenemos un problema. Entonces ahorita se están haciendo propuestas en diferentes países. Te las digo muy rápido. En Perú, Panamá y Colombia están diciendo, a ver, vamos a tener que salir a la calle porque si no la economía se va a destrozar. Pero también hay que sacar a la gente poco a poco para que no se enfermen todos al mismo tiempo y saturemos los hospitales y generamos muchas muertes que podríamos prevenir. Entonces están diciendo lunes, miércoles y viernes salen las mujeres. Martes, jueves y sábados salen los hombres. ¿Eso es un ejemplo o es una realidad? Es una realidad, una política pública que está tratando de implementar Perú. Lunes, miércoles y viernes, ¿pero de qué me sirve salir un día sí y un día no? O sea, contagio un día y al siguiente no, pero al otro vuelva a contagiar aquí. O sea, no entiendo. ¿No sería como en 15 días no salgo y luego como otros 15 días y salgo y como...? Me parece totalmente de acuerdo. Imagínate, yo salgo los lunes, regreso contagiado y enfermo a mi familia el martes. Y dos, puede ser una buena solución para evitar divorcios, pero para la política pública de salud, lo que te quieren hacer es decir, ¿sabes qué? el 50% en la economía sobrevivir y el 50% no, pero en términos de contagios estamos metiendo en problemas a la gente. Otra propuesta que se está haciendo en Israel con un modelo interesante es, primero te decía, cuatro días en tu casa y tres sales. Ahora ya el modelo que están corriendo, porque puedes correr, ahorita todos se pueden infectar, poco a poco menos gente se puede infectar porque más gente se recupera y se hace inmune. Queremos lograr que más gente se recupere a la que se puede infectar en una curva para que así todo el mundo pueda salir. Es lo que estamos buscando en un modelo. Y en Israel te están llegando a decir, es pro, todavía no se aplica, cuatro días en tu casa te encierro y diez días salimos. Entonces, esos días, perdóname al revés, cuatro días salimos y diez días nos encerramos. Entonces, cuatro días se abre la economía y diez días no. Entonces, con base en ello no matamos de hambre al país y también cuando nos encerramos de alguna manera no estamos contagiando. El problema de esto es que los modelos que han corrido según ellos poco a poco empiezas a ser agente inmune. Pero por lo que yo he estado viendo con otras personas es no te curas en diez días y otra vez No, en diez días apenas te das cuenta si te enfermaste de algo. Así es. Y otra vez en diez días a lo mejor no te recuperaste y sales y está complicado. Una propuesta que se le ocurrió Pamela Cortés que es la del doble no circule que la estamos evaluando. De hecho, hoy antes de hablar contigo tuve una reunión con la gente de Harvard y de MIT como de dos horas. Me hizo una propuesta interesantísima. donde si tu calle termina en cero y uno o no tienes número no vas a salir dos semanas. No ha acabado. Luego los dos y tres, los cuatro y cinco, los seis y siete, los ocho y nueve, los nueve y diez. A lo mejor en lugar de ser cero y uno van a ser cero, uno, dos y tres las primeras dos semanas o cero, uno, dos, tres y cuatro y luego cinco y seis, siete y ocho, etc. Lo que quieres hacer es que está probado que cuando tú te enfermas en tu casa por lo que se enferma toda la casa. Casi siempre si hay alguien enfermo en una oficina, toda esa oficina. Si se enfermó un grupo de gente en bail, todo el grupo en bail. Nos contagiamos todos nosotros. Entonces, lo primero que tienes que hacer es toda la gente mayor de edad se paraba aún dentro de tu casa. La gente que sabes que está enferma no sale. La gente que tiene el sistema inmunológico prometido ya no saqué del pool, ya no saqué del concierto. Ahora, que vayan al concierto, todos los que no están bajo riesgo, el 80 o 70 por ciento de la población. Pero los 30 que estamos encerrados en nuestra casa, los 30 en dos semanas nos curamos, si es que lo traíamos, y vamos a salir al pool en dos semanas. Van a entrar otras dos números, otro 20 por ciento se van a meter en su casa. Ya se habían contagiado muchos de ellos. Se van a curar, van a regresar al pool. muchos ya curados porque ya son inmunes. Van a regresar otras dos semanas a la gente. Ya todos los que se contagiaron se van a contagiar en su casa van a regresar. Estamos haciendo que se lave en lugar de la sangre, en lugar de que se oxigene el aire, que se oxigene el ambiente, mandando poco a poco al 20 o 30 por ciento de la población cada 10 semanas a que se retire para que se recupere. Mientras otros, perdón que lo diga, qué bueno que se contagien, pero que no sean gente que tengan el sistema inmunológico alto y no matemos la economía. Oye, ¿qué pasa con estos fake news? Digo, puede que no sean fake, no lo sé. Pero este tema donde empezaron a decir que el coronavirus te podía volver a dar y que algo así pasó en Corea. Digo, tú que estás tan en contacto con gente que está estudiando el caso, que están analizando, así que el bicho va con microscopio y trabajando hasta en la propia vacuna. ¿Qué dicen respecto a si te vuelves inmune o si te vuelve a dar? Tu pregunta es la pregunta. Es la pregunta para ¿sabes quién es este Fauci? El doctor, el López-Gatell de Estados Unidos. Sí. Que es un cuate muy brillante y toda la gente seria te va a decir no sabemos todavía. No sabemos. Es muy pronto porque para saber si eres inmune tiene que pasar un año y probar un grupo de control. Si están contagiando a gente que se presta adrene para vacunas y también para ver si se vuelven inmunes, haciéndote pruebas lo más pronto posible de anticuerpos. Pero los estudios a gran escala de los anticuerpos están en proceso y dos, puedes ser inmune un mes. Yo te puedo ahorita contagiar adrene, te veo fuerte, joven, sana, etcétera, y te hago el examen de anticuerpos en un mes y veo que generaste anticuerpos por un mes. En el sarampión, en muchas enfermedades muy parecidas a esta, lo que te dice el López-Gatell de Estados Unidos que de verdad es un cuate que le sabe al proyecto, dice, mira, no te lo puedo decir, pero te apuesto lo que sea a que vas a ser inmune. Es decir, obviamente puedes estar equivocado, hay una probabilidad mínima. Volvemos al tema de las coronavirus. La gente que sabe que conoce los diferentes tipos de coronavirus y tiene historias, ¿sí? ¿Diferentes tipos de coronavirus? ¿De qué me hablas? Mañana va a mutar el coronavirus, va a ser otro tipo de flu, llamémoslo así. También existe el subsidio cruzado, como diríamos los secretos, también existe la inmunología cruzada. Si te vuelves y qué es lo que por lo generalmente pasa, si te agarra muy fuerte esta enfermedad, por lo general tu sistema inmunológico ante una cosa así dura más tiempo, dura más de un año probablemente. Puede durar dos, no sé. Pero estamos hablando de algo incierto, ¿eh? Si te da poco y no te atacó tanto, tu sistema inmunológico lo va, pero aún si cambia y muta el virus, el que ya te hayas vuelto inmunológica en una anterior. Ahora, tu pregunta es brillante, tu pregunta es brillante en el sentido de si nosotros no nos volvemos inmunológicos a esta bacteria, a este virus, perdón, a este virus, sí. ¿Qué va a pasar? Si no existe vacuna, el nivel de muerte va a ser dramático, dramático. Es decir, toda la gente que se pueda morir se va a morir y muchísima gente se va a morir. Es que el virus no es inteligente. Es decir, no es que el virus esté predeterminado como todo ADN y diga, me quiero solo replicar y sobrevivir. Pero si no hay un cuerpo donde se incruste, se muere, ¿me explico? El problema del virus es que no es tan inteligente porque te puede matar. Si fuera inteligente viviría contigo para toda la vida. Respondiendo a tu pregunta, 99.99 de probabilidades por las apuestas por los precedentes. Tú dijiste algo al principio. Si no sabemos de la historia, tendemos a repetirla, los mismos errores. la gente, ningún científico serio te puede decir sí. Lo que está pasando con el ejemplo que diste de Corea para mucha gente fue a lo mejor un falso negativo o un falso positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que te enfermaste, que no te enfermaste, te hiciste la prueba y decía que estabas enfermo. Es más raro tener un falso positivo que un falso negativo. Un falso positivo es Mariana mañana se hace la prueba del embarazo y dice y sale que está embarazada pero no estaba. Falso positivo. Todo lo contrario de lo que pasa aquí en México. Que dicen que es negativo y que es una neumonía típica pero no está diagnosticado como coronavirus, la verdad. Es más difícil. Es que déjame decirte, yo tengo un caso cercano de alguien que estuvo en el hospital 10 días, le hicieron la prueba cuatro veces, le salió negativa y hasta la cuarta al décimo día de hospitalizado le salió positivo de coronavirus y ya a los tres días salió y estaba tratado pero ya con el coronavirus las pruebas no le salían positivas tampoco. Acabas de decir algo muy importante que es el modelo que corrió Imperial College. Hay cuatro tipos de casos cuando te dije del juego y unos son los que se exponen. Hay gente que está expuesta pero todavía no está infectada. A lo mejor tú ahorita tienes el virus pero deben de tardar unos días para que te hagas el examen y se refleje la prueba. Si ahorita estuviste con alguien que te dijo que tuvo que tiene el virus y lo viste ayer a esa persona y te haces hoy el examen a lo mejor hoy no aparece que eres positiva porque eres expuesta pero no infectada. Luego hay gente infectada que ya está recuperada y luego hay gente infectada que se muere. Pero lo que voy a es esto puede pasar hay falsos negativos y falsos positivos. Es más probable que la gente que los laboratorios hagan falsos negativos que falsos positivos. Si te salió que estás embarazada y no estás es más raro a que te salgan que no estás embarazada y que sí estés es lo que quiero decir. Claro. Lo que te comparto es están todavía estudiando en Corea si eran falsos positivos falsos negativos si son reincidencias si no lo son pero si no tenemos el supuesto que nos volvemos realmente inmunes una vez que que pasaron estas pruebas y que tenemos los anticuerpos mientras no haya una vacuna estamos perdidos. Pero la no es por ser optimistas la realidad es que la ciencia no te puede decir algo hasta no probarlo pero las grandes probabilidades son enormes. Hay otras maneras también de regresar gradualmente que no están peleadas con el doble no circula y ya hay que hacerlas es que determinadas personas que son jóvenes que pueden salir que ya nos dejen salir a las calles y que la gente tome sus precauciones en los restaurantes en todas partes pero lo que sí te puede decir es que un día más de encierro después del primero de mayo puede ser ya demasiado tarde para no empezar a matar a la gente de suicidios de depresiones crónicas etcétera mucha gente ahorita en su casa ha encontrado este momento y los he hecho muy plenos se han encontrado consigo mismos yo estoy haciendo estudios de behavioral economics y los conozco donde para muchos esta ha sido una de las de los momentos paradójicamente más llenos de miedo de incertidumbre pero también de una enorme paz no hablo de los que no son los que viven al día pero hay otras personas que realmente están entrando en una ansiedad brutal que no saben qué hacer con su día con su tiempo yo te pregunto a ti tú qué haces para mantenerte tú le has encontrado la creatividad ahorita hablaste que acabas de terminar imagínate que mis hijos tienen 5 y 4 años si no le encuentro la creatividad de suicidios entonces bueno pero créeme que hay muchas mamás que lo que dicen es ya me urge que mis hijos regresen a la escuela no o sea todas las mamás nos chateamos y nos decimos de broma y nos mandamos memes de los minions así de la maestra ahora riéndose de las mamás pero bueno yo sé que para estar bien con mis hijos en mi casa también necesito hacer mis cosas entonces me levanto hago ejercicio retomé mis clases de canto que lo tenía en mis planes pero no sabía ni a qué hora ni cómo tú deberías de dar clases más bien pero bueno sigue muchas gracias y bueno y para mí la música es una terapia efectivamente entonces estoy montando nuevamente canciones no sólo de lo que va a ser el concierto de los 30 años 97 sino de los musicales o digo hasta de Celine Dion y las canciones que me gustan pero montadas a mí a mi manera y a mi gusto y la música es una terapia entonces ya después de eso bueno de hecho antes de empezar eso les dejo a mis hijos actividades online de lo que ya me están mandando las escuelas también dijiste algo antes de que entráramos al tema de cómo reincorporarnos a la economía de que acabas de terminar algo de unas cosas de unas comidas o que estabas entregando algunas despensas sí sí a mí me causó mucho impacto llevaba mes y medio encerrada salí al súper por tres cosas que necesitaba en la casa y me invitó Yuri a regalar diez despensas debería denominarte a ti también te voy a hacer que regales diez despensas y casualmente iba dentro de las cosas más importantes por las que salí mis hijos tienen clases de matemáticas y lectura extraescolares no tienen el sistema en línea como tal lo cual se me hace rarísimo porque es un sistema mundial pero bueno tuve que dejar las tareas la recogí yo iba con tapaboca no he llevado guantes pero llevaba mi gel antibacterial la recogí eso no sabe lo entretenidos que los tienen diario y han aprendido más que te juro que hasta más que cuando van a la escuela pero bueno al llegar yo al semáforo de un semáforo donde pues bajan tantos coches a la hora de llegada de oficinas y a la hora de salir de oficinas que haces 40 minutos en el semáforo tres coches esa gente lleva mes y medio sin coches que no tiene que comer y el otro me dio gusto ya nomás pasé por metiche ni me bajé ni nada me dio mucho gusto pasar y no estaban ahí se fueron a encerrar a su casa con las despensas que pude brindar y alguien a quien no le puede dar la despensa pero voy a regresar o se la voy a mandar ya no hay empacadores como tal pero hay gente joven que si te ayuda a llevar tu carrito al coche y un señor me dijo señorita déjeme ayudarle soy licenciado me dieron de baja momentáneamente en mi trabajo hay muchas empresas aunque sea ilegal o que sea esto es que hay muchas empresas que no van a subsistir entonces pues están dando de baja empleados y el señor era licenciado y tenía un trabajo en una oficina y estaba en la puerta del súper tratando de de dar ayuda para llevar las bolsas a los coches tiene que llevarle a su familia que comer no y si no y a ver no es una casualidad ahorita regreso a lo que me estás diciendo que creo que es que es importante hacer un punto allí pero no es una casualidad que ha aumentado la cantidad demandada por pistolas y armas enormemente en Estados Unidos la gente tiene miedo de que entren a sus casas y que empiecen a haber cosas pues por supuesto de delincuencia porque la panza es primero lo que te quiero decir en relación a lo que haces hay ahorita muchos estudios que vale mucho la pena que lo sepa la gente que nos escucha donde el miedo la incertidumbre la ansiedad que esto nos genera el confrontarnos con la muerte la falta de control que tenemos en una circunstancia exógena la falta de comprensión de por qué nos pasan estas cosas sobre todo gente que está padeciendo que tiene un familiar o o uno mismo que se ha enfermado el dolor de lo que significa no tener trabajo o todo esto trae una de pesadumbre muy compleja a la gente a la gente que puede porque repetimos existen muchos méxicos pero la gente que puede lo que es lo que ha dado resultado es lo que hace Mariana es decir por un lado tratarte de hacer una rutina de alguna u otra manera tener una rutina de sabes que voy a tener control sobre mi parte interior porque no puedo controlar el exterior cuando uno entra a un elevador y hay mucha gente te invaden tu territorio y tu espacio y tu proxémica y miras hacia arriba viendo los números porque verle los ojos a la persona de enfrente es demasiado invasivo compensas la invasión proxémica con una mirada que no sea amenazante y dos que no invada más al prójimo la manera de compensar el descontrol exógeno externo es controlándote el interno uno es teniendo este tipo de actividades donde te tienes que aplicar y decir a esta hora ayudo a hacer la tarea a los niños cocino hago ejercicio escribo y dos si es que tienes la posibilidad y si no te la encuentras que es lo que en todos los estudios menos problemas de depresión severa ha generado porque la gente que ya está en situaciones complejas por supuesto hay que medicarse por supuesto hay que ir con terapeutas con psiquiatras etcétera en videollamada pero háganlo por favor porque si no es una situación fácil la gente que esté en la línea es muy importante que sepan que lo que más ayuda es encontrarle un propósito cualquiera que sea y sentir no solamente estoy pasando el tiempo con mis actividades sino le estoy dando un sentido a mi vida el entregar el entregar despensas el el darte cuenta que están aprendiendo más tus hijos gracias a esta gran oportunidad el unir a tu familia de una manera que nunca lo habías hecho el poder comunicar determinadas cosas y por supuesto compartir los miedos como tú dices Mariana yo no recomendaría mucho meter miedos pero ese es otro tema pero lo que hoy es compartir tus miedos tus ansiedades platicarnos pero darle un sentido a estos días de ocio son muy interesantes la palabra ocio es la negación del negocio el negocio es el que trabaja el ocioso me da pena decirlo es el que destruye es el que estudia de allí viene la palabra el que no trabajaba estudiaba los ociosos son los que estudian ya ponte a trabajar hija de otro año más en la escuela ¿no? para muchos bueno lean aprendan seamos ociosos el ocio es un bien es algo que como economistas decimos queremos vacaciones queremos ocio nos pagan por trabajar entonces hay que apreciar que en esta época de crisis psicológica que es distinta a la económica y a la de la salud física a la de la psique buscar actividades que nos den control de nuestro entorno que tengan una agenda que tengan reiteración es una gran oportunidad de hacer ejercicio si nunca lo has hecho de cuidarte con la comida de aprender tu idioma de aprender a cantar como dice Mariana pero sobre todo buscarle un propósito a este momento hoy es muy fácil decirlo Andrés pero que se me ocurre yo no puedo ta 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 trata siempre y cuando cuando trates si un día no sigues tus reglas ni tu disciplina no te castillas mucho también es un momento para no exigirte tanto pero pero sabes que de repente entre el estrés y eso de repente o sea claro que me pasa hay momentos donde ya no sé qué hacer con mis hijos y te juro respiro digo que me gustaba ser de chiquita ¿cuáles eran mis películas favoritas? el otro día lo platicé con Erika me he puesto a ver las películas de E.T. Never Ending Story la primera versión de Tortugas Ninja o sea eran unas películas hermosas con una música fantástica a mis hijos ya los volví fans o sea no necesitas estar haciendo actividades y aprendiendo para sentirte bien no también hay momentos de relajación de familia de volver a disfrutar de introspección aprender a meditar hay millones de cosas en línea y gratuitas donde puedes aprender desde meditar a respirar a cantar a enseñarle a tus hijos a aprender música en cantidad de cosas libros online en los resultados lo olvidé en los estudios de psicología evolutiva y de psicología cognitiva etcétera la meditación es fundamental para mucha gente porque ahorita están también saturadas las líneas telefónicas de gente que que está en una crisis muy seria existencial y que es muy válido muy poca las los índices de no poder dormir de insomnio ahorita yo creo que han superado cualquier época de la historia pero por qué yo por ejemplo normalmente no me da insomnio y ahora he tenido o sea por qué te da yo soy una mujer feliz creo que tienen varias cosas una es que te puedes levantar tarde a lo mejor que usas igual y 12 horas pero si mañana te dijeran mañana tienes ensayo tienes que estar a las 7 de la mañana pues igual y no duermes por el miedo de no despertarte esa hora los primeros días pero el hábito también decir tomo su uso 12 horas y no tengo la presión es por un lado pero por el otro lado hay gente que ahorita aunque tenga eso en lugar de dormirse de 6 de la mañana a 2 de la tarde simplemente está durmiendo muy muy pocas horas la ansiedad es muy fuerte y claro que ayuda a tomar té meditar etcétera pero también ayuda a aceptar que estamos en una etapa sumamente compleja sumamente difícil se vale se vale no poder dormir y se vale a lo mejor comer de más y se vale llorar y se vale y se vale perder la tolerancia y ser impaciente por supuesto que con los hijos hay que tener doble responsabilidad debilidad de responder pero los esposos las esposas los amigos los hermanos los hijos debemos de decir esto este no es un momento para tomar decisiones de me divorcio me cambio de trabajo me caso porque está pasando pero en momentos de crisis la primera regla es no tomes decisiones exacto que es tomar una decisión pero no te puedes arrepentir de cambiar tu estatus en ese sentido cualquier cosa que sea irreversible y que por haber tomado decisión no hayas medido y ponderado el costo ahora sí ya no te aguanto y me voy de la etcétera tienes que entender que ahorita tienes una sensibilidad no normal es decir eso es lo que pasa los invito ojalá que sigan pie en las suelas ideas está programada para el 20 de noviembre de todos modos con con singularity con un congreso importante exponencial que acabamos de hacer lo vamos a tener también en línea el 20 de noviembre y se llama the new now hoy pero han subido de más han subido de más las cosas que han hecho en años pasados en ciudad de las ideas sí sí tengo que decir yo estoy muy orgullosa de haber empezado ese proyecto contigo claro tú creaste la ciudad de las ideas pero yo arranqué como una como conductora mariana de la cual me hablaste como de 30 personas y yo y qué le pregunto y bueno me leía los libros me aplicaba ¿qué fue tu favorito? ¿te tocó Dan Gilbert el de la felicidad de Harvard? Gilbert sí ese cuate no sé es qué tipazo gracias a él solo tuve dos hijos y no tres sí es que él dice que los hijos sigan mucha felicidad pero también más hijos implican menos tiempo para ti y entonces eres menos feliz que los nietos son chocolates sin calorías pero que los hijos son amor inmensurable pero con enormes momentos de preocupación y no necesariamente felicidad y mira que en ese momento no ni casada ni planes ni mucho menos pero sí aprendí mucho recuerdo algo que dijo Gilbert que me encantó le pregunté en aquella época oye Dan qué te dice tu mamá para ser feliz cuál es la fórmula porque sabes que su mamá es abuelita judía ya sabes no mamá polaca mi mamá me dice tres cosas cásate con una buena mujer ten hijos y ten un buen ingreso y luego y tu mamá tiene razón y me dice mira tener un buen ingreso hay gente billonaria que es infeliz después de cierto nivel económico donde no te estás muriendo de hambre donde no te preocupas por la salud por la escuela en Estados Unidos el número son como 60 mil dólares al año depende del país no te cambia la capacidad tener dos coches o cinco después de eso mucha gente que saca la lotería a los seis meses vuelve a ser igual de depresiva le digo entonces el dinero no me dice no después de cierto de cierto manejo económico tiene toda la razón le digo y qué tal qué tal tener hijos y fue lo que nos dijo tener hijos suena muy padre te llena de vida te llena de amor pero no duermes a qué horas llegaron están bien los trataron mal en la escuela están aprendiendo hay bull etc y le dije tener pareja y me dijo en esa época tener pareja si te llevas bien con tu pareja la gente que se lleva bien con su pareja es mucho más feliz que la gente que no tiene pareja y entonces en esa época le pregunté entonces si una pareja te hace bien tener muchas te hace muy feliz dijo no andrés ahí se metes sin problemas entonces hay que aprenderle a Dan Gilbert y lo que me dijo que me gustó porque lo acabo de ver ahorita en un festival en Escocia el año pasado le digo oye nunca se nos va a olvidar tus participaciones y todo le digo has encontrado algo que te stumbling on happiness porque se llama su libro como recordarás que te accidente con la felicidad más fuerte que una buena pareja él se acaba de divorciar y estaba feliz con su nueva pareja ok dijo sí los nietos son chocolates sin calorías va a ser el nuevo título oye Mariana dile a tus hijos que se apuren no no es cierto pero bueno fueron buenos momentos tenemos todavía ya 12 años con este evento las son las ideas y bueno me tocó ir hasta con mi papá y a Puebla presenciar el evento no solo lo que hicimos en televisión me encantó me encantó también tus papis muy bueno mi papi cuidándome en el cielo desde hace varios años y este y sí todos bien todos bien en casi que ya se fue el tiempo Mariana pero hicimos este programa hace cerca de 12 años sí sí probablemente el 6 de junio para todos los que nos escuchen hecho por la ciudad de las ideas probablemente UNESCO y EXO exactamente de esto se va a llamar stay home or get out con expertos me quedo en el hogar o hay que salir y ya volvernos inmunes probablemente salga el 6 de junio de mayo yo les aviso pero ojalá nos acompañen para vivir la opinión de gente que tiene probado según ellos de Stanford del New York Times etcétera su propia versión de un lado y del otro pues Andrés gracias por hacernos esta información de universidades tan importantes investigadores tan importantes del mundo de otras culturas hacernos un poco más digerible un poco más fácil para mí para todos mis seguidores y pues bueno yo quiero invitar a mis seguidores también a ver todas las ideas locas todos los libros bueno mira voy a por eso me puse en este lugar ven mi librero lleno de novedad algunas son novedades otras no otras ya los leí pero pues que que busquen en YouTube porque hay varias de las cosas que has hecho en la ciudad de las ideas que busquen hay grandes experiencias hay grandes pensadores desde qué es la felicidad hasta cómo te enamoras hasta qué probabilidades hay de lo que sea te acuerdas muy bien claro que me acuerdo el libro de las probabilidades del amor Helen Fisher de 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 las relaciones del cerebro hombre y mujer Juan Brice and Dean todos los temas que quieran tenemos los videos del libro del hombre lo abres página en blanco en blanco una pelota de fútbol página en blanco no era así ese era mi chiste muy bien se te olvidó la minifalda a la minifalda así es cierto eso es un chiste que ella misma hacía yo creo que es un chiste feminista que me aventé yo ahorita y muy sábio ay Andrés muchísimas gracias no siempre es uno no un placer y que sea la primera ojalá nos invites varias veces y por supuesto que luego a ti y a la gente que que tú consideres para darles unos unos pases hacia las suelas ideas y te felicito por porque así como llevas despensas el trabajo que haces entrevistando distintas personalidades y dando un entretenimiento que yo espero que por lo menos de nuestra parte podamos autodefinir como interesante inteligente y que aporte algo porque eso es a lo que yo me refiero pues creo que es también darle mucho sentido no solo a tu vida sino a la de todos los que te siguen y te quiero mucho y muchas gracias por hoy igualmente Andrés te mando un beso enorme cuídense ahí en casita quédense en casa y nos vemos pronto esperamos noticias ojalá esos pensamientos brillantes que tienes y nos compartes puedan influir en la gente pues que influye en nuestro México y que saquemos a nuestro país adelante lo único que me faltó es que estoy escribiendo un libro ahorita que raro como 16 pero este es mi último libro move up para quien no tenga nada que hacer Mariana y yo hablamos de qué hacemos para la gente que tiene insomnio lean esto por favor está en línea o se puede pedir por Amazon por Amazon ok por Amazon por ejemplo hay lugares donde las librerías en Suecia porque en Suecia a pesar de que están abiertos hay muchísimas cosas cerradas pero una cosa que es esencial para nosotros son las librerías y están abiertas eso me encanta eso me encanta como valores de un país ¿no? es decir no es como ir al banco o como ir a la farmacia las librerías deben de estar abiertas pues muchas gracias Andrés Mariana un beso y saludos a todos y gracias por por sus mensajes sí incluí allí lo de las solas ideas y sí que les mandes besos a los idealistas yo también medio veo medio te veo este pero muchas muchas gracias por todo lo que nos escribieron y les mandamos muchos besos gracias hasta luego buenas noches bye chau Gracias.